Curso en Segorbe de Fabricación de Tapones de Corcho para Mujeres Desempleadas En diciembre comienza el curso de Certificación de Profesionalidad Fabricación de Tapones de Corcho dirigido a mujeres desempleadas del entorno rural. El número de plazas disponibles en el curso son 10. Las horas de duración del curso son 360 horas en horario de mañana. Si eres desempleada, ya te puedes inscribir. Los pasos a seguir son los siguientes. Entra en la web de Labora, www.labora.gva.es, acceso.labora, formación, consultar, marcar Castellón y Comarca del Alto Palancia, buscar, localizar el curso Fabricación de Tapones de Corcho, darle a Me Interesa y después debes identificarte con el DNI y PIN laboral.